Voy a hacer mención específica a la solicitud que nos hizo el día viernes a última hora el Intendente Municipal para ver, primero que nada, notificarnos a nosotros, al área, respecto de la solicitud de inhabilitación de cuentas bancarias. En esa nota, él me notifica de la situación porque me evidencia a través de su escrito de que las cuentas del banco, en particular del Banco Patagonia, se encontraban inhabilitadas, razón por la cual nosotros comenzamos a trabajar en el análisis de la documentación que nos envió por nota y, bueno, a posteriori, hacer una notificación a las áreas que corresponden. Hasta el día viernes nosotros no estábamos notificados de esta situación, de la emisión de esta situación. Por lo tanto, hoy a primera hora, a las 8 de la mañana, hicimos las presentaciones de forma tanto a los bancos, tanto Banco Patagonia como Banco Nación, y, asimismo, para también el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Haciendo específica hincapié sobre el tema de resultar improcedente, digamos, la vía utilizada por los concejales que presentaron esta nota. Más que nada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que velar como sistema de contralor en que continúe funcionando el municipio como tal. O sea, el municipio, independientemente de que hoy por hoy estamos cerca de las elecciones, no puede dejar de funcionar bajo ninguna circunstancia, vamos a hablar al respecto. No puede dejar de asumir compromisos y de dar continuidad a su trabajo, ¿sí? Porque eso no puede suceder desde ningún punto de vista. Y por otra parte, bueno, en el caso de que el Poder Ejecutivo debe designar dos firmas autorizadas y registradas, porque, bueno, básicamente hoy por hoy, en el día viernes específicamente, el actual Secretario de Hacienda no tenía todavía la firma autorizada. Bien, esto es un error importante de parte del municipio. Y es una cuestión de previsiones, porque si bien independientemente que se hace referencia, en este caso, a la persona del Poder Ejecutivo como Secretario de Gobierno, o que ellos sí tienen firma autorizada, el actual Secretario de Hacienda no la tiene. Entonces, independientemente de eso, hay que avanzar en las registraciones, como corresponde, ¿no? Para informar y notificar a los bancos, que los bancos son los que mantienen permanente actividad en cuestiones de fondos económicos del municipio. Del municipio. Sí, sí, porque no hay que dejar de lado que hay que continuar con los pagos, con todo lo que se hace al día a día de los trabajos municipales, ¿no? De los compromisos y órdenes de pago. Así que hoy se pudo solucionar, tras pie de alguna manera, que había surgido el día viernes. Con respecto al tema de habilitaciones, los bancos hoy por hoy nos dieron, digamos, el ok concreto de que las cuentas no van a ser inhabilitadas. Entonces, independientemente de eso, corresponde por parte del Poder Ejecutivo designar a los futuros como corresponde, ¿no? Claro, los responsables de cuentas, de alguna manera. Los responsables de las cuentas, que van a firmar todo lo que es orden de pago. Claro, bien. Se van ante los bancos, ¿no? Que es importante. Claro, registro de firma y autorización. Exactamente. Bien. Bueno, Magdalena, cambiamos de tema, vamos al tema de juicio de responsabilidad, cómo se está trabajando y en qué se ha avanzado. Bueno, por lo pronto nosotros seguimos trabajando en distintos temas, entre ellos estamos trabajando hoy por hoy con un expediente de la moto niveladora de la compra del año 2013. Para esta semana vamos a estar emitiendo ya el dictamen y entregándolo a las áreas que corresponden. Y bueno, por supuesto también estamos a la espera de la resolución que va a llevar a cabo el Poder Legislativo para avanzar en esta situación, ¿sí? Porque hasta el momento no hay ninguna, digamos, definición de quién va a ser el sumariante. Sí, así que estamos esperando eso. Y bueno, de hecho hoy por hoy existen cuatro dictámenes adversos para el Poder Ejecutivo y dos dictámenes adversos para el Poder Legislativo. Bien, y en cuanto a sumariante, ¿tiene que decretar lo legislativo? Corresponde que lo haga por resolución el Poder Legislativo, exactamente. Nosotros estamos a la espera de que eso avance porque hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna información de estado de avance de la situación. Sí, contanos cuándo se comenzó, ya estamos hablando de más de un mes. El primer dictamen nosotros lo presentamos el 6 de agosto de este año. Así que ya lleva más de un mes, básicamente, estamos a la espera de la resolución, de que avancen en esto. De todas maneras, independientemente de eso, hemos hecho por nota al Poder Legislativo pedido de preferente despacho relacionado a esto. Porque independientemente de que no tengamos respuesta sobre los dictámenes que ya hemos emitido, seguimos trabajando y seguimos emitiendo dictámenes. O sea, no es que nosotros no avanzamos en nuestro trabajo por falta de acción. No, continuamos con nuestra tarea. Totalmente. Y ahora, hoy en día, ¿cuántos dictámenes tendríamos? Hay 6 en total y, bueno, seguimos trabajando en expedientes que a futuro van a ser dictámenes. Bien. ¿Y qué sucede pensando en que ya estamos pronto a llegar a fin de año? ¿Qué sucede si estos dictámenes no son tratados por el Cuerpo Legislativo? Y vamos a agotar todas las vías, digamos, de forma que corresponden a través de notificaciones y reiterar, y si no, otra de las alternativas que tenemos es recurrir a la justicia como sistema de contralor. Bien. Presentar toda la documentación, la documentación respaldatoria que tenemos hasta el día de la fecha para, bueno, hacer las presentaciones de forma ante la justicia, como debería ser. Bien, y ahora en diciembre tendríamos cambio de mandato, cambio de autoridades. Estas dictámenes se trasladarían a los próximos concejales, entonces. Efectivamente, efectivamente. Si no se encuentra resolución al respecto, corresponde que den continuidad el nuevo Cuerpo Legislativo. Asimismo, bueno, también hay que tener en cuenta que independientemente que exista cambio de mandato, esto no prescribe en el tiempo nuestra labor, sino por el contrario. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Los candidatos a intendentes por el bolsón y los cuerpos deliberativos, digamos, los cuerpos de concejales que se presentan también, tengan en cuenta estos dictámenes que son varios y bastante profundos. Sí, sí, tienen un análisis de información muy marcado, muy en detalle también, porque es parte del trabajo que hemos estado realizando nosotros. No son meros informes, sino por el contrario, hay expedientes administrativos y dictámenes que hacen referencia específica a todos los detalles de los cuales nosotros estamos observando irregularidades. Gracias por ver el video.